Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Solemnidad de Pentecostés Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Aleluya El Espíritu del Señor llena el universo Vengan, adorémoslo Aleluya Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aleluya El Espíritu del Señor Llena el universo Vengan, adorémoslo Aleluya Igno Hoy desciende el Espíritu de fuego Al corazón creyente de la iglesia El Señor que la quema y atraviesa Enciende con su llama al universo Ebrios del Santo Espíritu Los doce rebosan de carismas y alabanzas Dios baja al Sinaí Y en llamarada Y en ímpetu de amor Retumba el monte Razas y pueblos quedan convocados Dios se muestra en Sion La bella altura Y en voz concorde aquí a los hombres junta Desde Babel dispersos en pecado Se lanzan por el mundo los testigos Y sin ceñir espadas lo conquistan Y sin oro a los pobres dan la vida El Espíritu guía Y Cristo invicto El viento es brisa y fuerza de huracanes Y el agua viva mueve los océanos Alzan los brazos y oran bendiciendo Y el gozo transfigura sus semblantes Espíritu de amor y de verdad Espíritu con fin de las promesas Oh Santo A ti la gloria siempre sea Y a nosotros de ti la santidad Amén Salmo 62 Antífona Señor Cuán bueno y cuán suave es tu Espíritu Que habita en nosotros Aleluya Oh Dios Tú eres mi Dios por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agustada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el hecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor Cuán bueno y cuán suave Es tu Espíritu Que habita en nosotros Aleluya Cántico de Daniel Antífona Manantiales y cuanto se mueve En las aguas Canten un himno a Dios Aleluya Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejército del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astros del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel Al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías Azarías Y Misael Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensálcelo con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado Por los siglos Manantiales Manantiales Y cuanto se mueve En las aguas Canten un himno A Dios Aleluya Salmo 149 Antífona Los apóstoles Hablaban en otras lenguas Las grandezas de Dios Aleluya Canten al Señor Canten un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su creador Los hijos de Sion Por su rey Alaben su nombre Con danzas Cántenle Con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores a Dios En la boca Y espadas De dos filos En las manos Para tomar Venganza De los pueblos Y aplicar El castigo A las naciones Sujetando A los reyes Con argollas Y a los nobles Con esposas De hierro Ejecutar La sentencia Dictada Es un honor Para todos Sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Los apóstoles Hablaban En otras lenguas Las grandezas De Dios Aleluya Lectura breve Hechos Capítulo 5 Versículo Del 30 Al 32 El Dios De nuestros padres Resucitó A Jesús A quien ustedes Mataron Colgándolo De un madero La diestra De Dios Lo exaltó Haciéndolo Jefe Y salvador Para otorgar A Israel La conversión El perdón De los pecados Testigo De esto Somos nosotros Y el Espíritu Santo Que Dios Da A los que Lo obedecen Responsorio breve Todos quedaron llenos Del Espíritu Santo Aleluya Aleluya Todos quedaron llenos Del Espíritu Santo Aleluya Aleluya Y comenzaron a hablar Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Todos quedaron llenos Del Espíritu Santo Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífona Reciban el Espíritu Santo Quedan perdonados Los pecados A quienes Los perdonen Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que Nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Por la misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Reciban El Espíritu Santo Quedan perdonados Los pecados A quienes Los perdonen Aleluya Preces Oremos a Cristo El Señor Que ha congregado A su iglesia Por el Espíritu Santo Y digámosle Con fe Renueva Señor La faz De la tierra Señor Jesús Que exaltado En la cruz Hiciste que brotaran Torrentes De agua viva De tu costado Envíanos A tu Espíritu Santo Fuente de vida Renueva Señor La faz De la tierra Tú Que glorificado A la derecha De Dios Derramaste Sobre tus discípulos El Espíritu Santo Envía este mismo Espíritu Al mundo Para que renueve La faz De la tierra Renueva Señor La faz De la tierra Tú Que por el Espíritu Santo Diste a los apóstoles El poder El poder De perdonar Los pecados Y el poder De retenerlos Destruye El pecado Del mundo Renueva Señor La faz De la tierra Tú Que prometiste Darnos El Espíritu Santo Para que nos Lo enseñara Todo Y nos Fuera Recordando Lo que nos Habías Dicho Envíanos Este Espíritu Para que ilumine Nuestra fe Renueva Señor La faz De la tierra Tú Que prometiste Enviarnos El Espíritu De verdad Para que diéramos Testimonio De ti Envíanos Este Espíritu Para que nos Haga Tus testigos Fieles Renueva Señor La faz De la tierra Dirijámonos Ahora al Padre Con las palabras Que el Señor Resucitado Pone En nuestros labios Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios nuestro Que por el misterio De Pentecostés Santificas a tu iglesia En todo pueblo Y nación Derrama los dones Del Espíritu Santo Por toda la extensión De la tierra Y aquellas maravillas Que obraste En los comienzos De la predicación Evangélica Continúa Realizándolas Ahora En los corazones De tus fieles Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén 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 Amén